Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tu no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay tu no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tu no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tu no has sabido corresponderme Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, bota por bota Mis ilusiones se acabaron Música En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido En las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Música Y ahora me dices tú mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices tú mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por el juecido si quiero niña Tu fiel amante cariñito Por el juecido si quiero niña Tu fiel amante amorcito Música Ay llorando, llorando nomás estás Ay no llores, no llores porque me voy Ay llorando, llorando nomás estás Ay no llores, no llores porque me voy Música